aló maxi perro como estáis? oye guachito, guachito te tengo el futuro wean, hoy día anduve leyendo y encontré la mejor forma para invertir guachos no sé si hay Holanda, no sé si hay ido, bueno tampoco importa si hay ido o no, pero ahí juegan un juego que se llama The Hiring y en The Hiring juntan a un grupo de personas y tienen que contar hasta cierto número obviamente no más allá del 100 ni nada de eso, pero cuando uno cuenta hasta tal número los otros se esconden y luego cuando termina de contar lo van a buscar, va a buscar a cualquier persona y tienen que ir pillándolo a todos donde se están escondiendo, ¿cachai? entonces cuando una persona se libera por así decirlo o ve qué pasó a esta persona que lo está buscando así en tono tipo misterioso que está en story en The Hiring esta persona puede liberar a todos sus compañeros y el que contaba vuelve a contar no sé, es muy loco wean, es que estos locos son unos genios wean y ahora sí, el loco pilla a todos, el que fue pillado primero es el que cuenta y nada, lo encontré full creativo, full ingenioso wean, juego cognitivo, la raja wean y todo esto lo hacen en un paquete que te llevan a cierta parte a jugar y te cobran puta no sé me habla todo serio poco wean, es como un grupo de 10 personas y te cobran 80 lucas wean entre 10 personas, 80 lucas wean, no sé, debe ser 10 lucas cada uno, ¿cachai? bueno, pico, fa-fa-git La idea, Maxi, prepárate, quiero traer The Hiring a Chile, ok, The Hiring, el juego más innovador, más flexible que pueda haber, cachai, porque vamos a vender estos paquetes, obviamente, un poco más baratos, como para que la gente pueda pagarlo, y que no creo como que, no creo que gente como uno, la GCU, vaya como a, a pagar esto, es igual que fome, pero bueno, para la gente regular, no sé si, si me entendimos a qué, comprar el paquete, comprar la licencia de The Hiring, yo creo que no va a ir bien, además algo como que nunca se ha hecho en la vida, nunca he visto este concepto, a quién se le ocurre, a mi soy un buen genio, yo creo que a un buen genio de 80 años, no sé, ya Maxi, este, me voy que, me estaba esperando mi papá, ya, cállate, gato de mierda, chau.